No gusto, buenos días. Mucho antes de que salga el sol, que avanza rápidamente, acá el personal de limpieza de la Municipalidad de Magdalena se concentró en el mercado, en el bulevar, cruce con Leóncio Prado para ser exactos. Ellos ya están limpiando hace más de media hora, avanzando rápidamente con sus labores. Estamos con el alcalde del distrito, Carlo Magno Chacón. Él nos va a explicar un poco sobre esta iniciativa y sobre lo que busca desinfectando su distrito, incluso antes de que tenga a sus primeros confirmados, o ojalá, y Dios lo quiera, el distrito nunca los tenga, ¿no?, por estas medidas preventivas. Alcalde, esta iniciativa es muy importante. Cuéntenos, por favor, cómo lo decidieron y en qué momento deciden iniciar. Buenos días. Sí, mire, estas campañas de limpieza las venimos haciendo de realidad a lo largo de todo el año, ¿no? Sin embargo, ahora le estamos dando una especial atención por razones obvias, ¿no? La limpieza es con ACE y con lejía, y se está haciendo en los lugares donde existe mayor congregación de personas, ¿no?, como es este bulevar que colinda con el mercado principal del distrito. Se está limpiando con detergente, se está limpiando con lejía, y como podrán advertir nuestro personal de limpieza, que es el personal que está expuesto todos los días a este virus, está presente. Debo decir con mucha satisfacción que el 99% del personal de la Municipalidad de Magdalena, que tiene que estar en la primera línea de batalla respecto al tema de serenazgo, fiscalización y limpieza pública, está presente. Alcalde, ¿le llevaron esta desinfección de calles primero a la cúpula de Sucre, me dijeron? Sí, hemos estado el día de ayer en la cúpula, ¿no?, haciendo lo mismo, barriendo, limpiando, echando detergente, echando la lejía, ¿no?, para que estas zonas que tienen mayor congregación de personas, de ciudadanos, porque acá hacen... esta es la zona comercial, ¿no?, entonces acá la gente viene a comprar sus víveres, ¿no?, todos los productos de primera necesidad. ¿A qué otros lugares de Magdalena piensan llegar con esta campaña de desinfección? Vamos a estar en la Plaza Tupac Amaru, vamos a estar en los parques, vamos a estar cerca a los colegios, la campaña no va a parar, va a ser diaria, vamos a... vamos a peinar todo el distrito, vamos a peinar todo el distrito, y esta campaña está programada para hacerla durante estos 30 días, ¿no? Si bien es cierto, la declaración de emergencia son 15, pero nosotros hemos ido más allá, 15 días. ¿Cuál es, digamos, la indumentaria que usan los trabajadores para poder protegerse y realizar correctamente esta labor? Bueno, como pueden ver, tienen unas botas especiales, ¿no?, unas botas especiales, ¿no?, están con los mandiles, con el sombrero, para protegerse también del sol, están con las mascarillas, están con los guantes, ¿no?, están incluso, están con bloqueador también, todo el personal de limpieza y que sale a la calle está con bloqueador, ¿no?, y están... estamos constantemente yendo a... los hemos capacitado para estas intervenciones, ¿no? Vale, además, vemos un módulo que ya se ha vuelto común también en Lima, de lavado de manos, ¿están estos módulos colocados en qué partes del distrito? Bueno, estos módulos están en el bulevar, ¿no?, que colinda con los mercados, tenemos a lo largo del bulevar estos módulos para lavarse las manos, y esta semana también se están poniendo los módulos fuera de los supermercados y también estamos exigiendo a los supermercados del distrito que implementen unas medidas de prevención para medir temperatura a todos los ciudadanos que ingresan al supermercado, así sabrán si esa persona se encuentra con el primer síntoma del coronavirus. Alcalde, acompáñame acá, por favor, para seguir conversando. Augusto, debemos entender que el personal, y esto lo conversamos con el alcalde de limpieza, sale todos los días, no ha parado desde que ha iniciado esta emergencia, y ellos cumplen un rol muy importante, que es el de cuidar nuestra salud, esta labor de desinfección es básica, es importante, y ellos, y además quienes los acompañan, quienes los cuidan, y quienes siguen trabajando también, que es el personal de Ferenazgo, y sobre ellos el alcalde de Madadena ha planteado una interesante propuesta, que es la implementación de un bono, que tengo entendido, ya lo hicieron llegar al Ejecutivo, un bono económico para estos trabajadores que también están arriesgando su vida en bienestar de la salud, en favor de la salud pública. Sí, así es, nosotros el 16 de marzo, el 16 de marzo, enviamos un documento a la presidencia, ¿no?, al presidente Martín Vizcarra, para que se incorpore en el decreto supremo 044-2020-PSM, se incorpore un bono, solo y exclusivamente, solo y exclusivamente para los trabajadores de limpieza, los trabajadores de fiscalización y serenazgo, solo y exclusivamente para ellos, porque ellos se ven afectados, porque están arriesgando su salud, ellos limpian la ciudad y hacen que la ciudad no se vuelva en un foco infeccioso. Entonces, así como se ha hecho este trabajo para los trabajadores de salud, nosotros le pedimos al presidente Vizcarra, nos permita o poder otorgarles un bono, ¿no?, y se incorpore en este decreto. ¿De cuánto sería ese bono, alcalde? Dependerá del tiempo que dure la emergencia. Si bien es cierto que la emergencia dura 15 días, cabe la probabilidad que se prolongue 15 días más, y dependerá de la conducta de los ciudadanos que no se prolongue 15 días más, ¿no? Entonces dependerá de eso. Pero hay que tener presente que las primeras personas que están en la calle, que están continuando los servicios, son los trabajadores de limpieza. Ok, Ariadne, y nosotros quisiéramos también, acá con los trabajadores, que es el de cuidar, del de cuidamos tu salud, y ellos lo quieren hacer ahorita, alcalde, los trabajadores del mercado, perdón, de limpieza pública, que están en el mercado de Magdalena, quieren enviar un mensaje para todos los vecinos de Magdalena. ¡Cuidado con tu salud! Ahí está, ese es el gesto y el sentimiento de los trabajadores, que muy entusiastas han comenzado con sus labores de desinfección acá en el distrito. Queremos terminar este despacho, Augusto, señalando también que a los vecinos de Magdalena, atención, atención, atención vecinos de Magdalena, el alcalde ha anunciado que los arbitrios se han suspendido los cobros y las moras no están corriendo. No hay intereses, ¿no? Nosotros hemos comenzado una campaña, se ha aprobado en el Pleno Municipal, Consejo Municipal, por unanimidad por todos los regidores, se han suspendido los intereses, las cobranzas coactivas, todo. Primero la salud, las cuentas las vemos luego, ¿no? Y entonces esto es algo que deben replicar no solamente los gobiernos locales, sino principalmente las entidades financieras, ¿no? Invoco y exhorto en calidad robatoria a todas las entidades financieras que suspendan. Le tenemos que dar tranquilidad en esta época de crisis. Nuestra única arma contra esta guerra, en esta guerra contra este enemigo invisible y que se encuentra en todas partes, es la solidaridad y la disciplina impecable. Con esas dos armas vamos a luchar todos juntos y vamos a ganarle esta guerra al coronavirus. Muchas gracias por atendernos, alcalde. Ha sido el mensaje entonces del alcalde Carlomagno Chacón, de acá del distrito de Magdalena del Mar, y con la imagen de estos trabajadores de limpieza pública que están desinfectando el mercado de Magdalena, nos despedimos a gusto, esperamos darte buenas noticias como estas a lo largo del día. Gracias a José Pacheco y a la gente de la Municipalidad de Magdalena.